Desde ya, entra en la historia, los responsables de esta historia, está mezclando, DJ Juan Palaú. En mi casa, mis amigos la quieren amar, porque dicen que si vivo ahí, el recuerdo de ella, me va a matar. En el jardín meó su cara, junto a la casa ojo su voz, miro su fotografía y mi corazón se partió. No, enamorado de un fantasma, noche tras noche veo pasar, y que me dicen que en el cielo por siempre me esperará. Exclusivos en sonido para cualquier ocasión, no somos un display, somos un talento que crece y evoluciona, para juntarles siempre lo mejor. A ustedes, nuestro público rumbero y miltejero, está mezclando, para todos ustedes, la nueva tendencia en espectáculo, DJ Juan Palaú. Yo sé, la casa, la flor más bella del jardín, siempre juramos amarnos, sin saber que iba a morir. Vivo solo en esa casa, y mis amigos la quieren amar, porque dicen que si vivo ahí, el recuerdo de ella, me va a matar. En el jardín meó su cara, junto a la casa ojo su voz, miro su fotografía y mi corazón se partió. Yo soy un poco loco, y por tu amor, un otro poco, me haces ponerle silencio. DJ Juan Palaú. Tú dices que es un buen amigo, pero él no siente lo mismo, en su mirada lo adivinó. Escúchame y no digas nada, no malentiendas a mi alma, amigo si puedes tener. Si me enloqueíte contigo, ahora tranquilo, te lo digo, tú bien sabes cómo es. Porque te quiero, entiéndeme, te quiero, con mi temperamento, igual puedo ser bueno. Soy cielo, soy infierno, por ti soy lo que soy. Amor. Porque te quiero, entiéndeme, te quiero, con mi temperamento, igual puedo ser bueno. Soy cielo, soy infierno, por ti soy lo que soy. Amor. Bienvenidos a nuestro territorio Soy Juan M.E. Mi amor Súbete, súbete, súbete La máquina Con la mejor música bailable de todos los tiempos Con la mejor música bailable de todos los tiempos Mi amor mío, ayer te llamé Ayer tarde estuvo lloviendo Yo te llamaba desde mi aposento Porque yo estaba solo allí y tenía mucho frío Sí, 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 frío Y en la noche volví y te llamé Tu teléfono desconectado Y ahora quiero que me digas si es que tú Que tienes a otro y por eso es la razón Que tú no me respondes Si tú tienes a otro Quiero que tú me lo digas Si acabaste mi corazón DJ Juan Jarauno Somos el nombre que ha marcado un estilo Con la mejor música para ti Dime las palabras Y ya no puedo soportar Que en el alma Sé que es difícil A tu corazón Pero es mejor para los dos Si no me has olvidado Perdóname Perdóname Tú tomas esta flor Aceptando mi error En ella te entrego Mi amor y mi corazón Que un día marchó Y lo descubrí No dejo de pensar Y pensar en ti Te amo y lo quiero revivir Amor Por favor Dí que sí Escúchame Unas palabras Que ya no puedo soportar Aquí en el alma Aquí en el alma Sé que es difícil Por tu corazón Pero es mejor para los dos Si no me has olvidado Perdóname Perdóname Y toda esta flor Y toda esta flor Aceptando mi error Y luego Te entrego Mi amor Y mi corazón Que un día Amar yo Y lo descubrí Pues no dejo De pensar Y pensar en ti Te amo y lo quiero revivir Amor Por favor Por favor Dí que sí Tengo terminada la bar que está esperando en el puerto Tiene que existir un lugar para nuestro amor Sin envidia y sin maldad, sin tanto desconcierto Puede que me encuentre allá en el otro lado del sol Vámonos de viaje, prepara el equipaje, no hay tiempo ya Y al despertar, la nueva luz nos guiará al mar azul Abriendo camino, sate mucha risa que el soplo de la brisa vendrá a buscar Y se llevará al amanecer, nuestro amor al otro lado del sol El tombo asesino El tombo asesino J.E.C. Producciones La idea original Somos la innovación diferente Menes Mix Y página mentetera Producción La mente maestra Producciones José Ángel Campos Apoyando Salento El Combo Creativo Amor mío, ayer te llamé Ayer tarde estuvo lloviendo Yo te llamaba desde mi aposento Porque yo estaba solo allí y tenía mucho frío Sí, 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 frío Y en la noche volví y te llamé Tu teléfono desconectado Y ahora quiero que me digas si es que tú Ya tienes a otro y por eso es la razón que tú no me respondes Si tú me lo digas si acabaste mi corazón Porque yo me moriría ¡Súbete la máquina! No quisiera aceptar lo que en esta noche me ha pasado Tanto amor Tanto amor Y tanto cariño Tenía para ti Solo un instante Que mi religión por ti Dañaste sin querer Un raro vacío Llena mi corazón Al saber Que no te tuve Y te perdí Y te perdí ¡Oh, oh, 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 oh! Juan Jiménez El diseñador gráfico Te di mi amor y te di mis besos Hoy en los años fuiste mi amante y mi locura Y desde hoy la vida mía ha sido un infierno Porque te has ido y ahora por ti me estoy muriendo Sé que una noche yo te fallé y hoy me disculpo Y que comprendas que solo fue una aventura Que sin tus besos y tus caricias de vivir no puedo Y me hace falta cuando tú me dices te quiero Tus besos, tus caricias Sé que nunca lo podré olvidar de mi mente no puedo borrar Tus besos, tus caricias Cada noche quiero recordar esos besos que tú sabes dar ¡La mágica! Hoy fue la primera vez conocí lo que es amor Enamorado Tal vez de alguien que nunca me querrás Que nunca sabrás lo que siento yo Adiós, adiós Mañana no Juro que No debes dudar No debes dudar Amor Yo te amo Tengo que partir Debo partir Y tú No debes sufrir así No debes sufrir así Adiós, adiós Mañana me voy No No llores Hoy quiero de ti Una sonrisa Una sonrisa Oh Mi amor Yo te amo Tú 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 eres un ángel, porque tú eres muy buena, yo volveré, regresaré, porque tú eres un ángel, porque tú eres muy buena, yo volveré, regresaré, adiós, 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 ya está aquí, adiós, 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 yo estoy enamorado de una nena de ojos ceros, yo estoy enamorado pero su padre a mí no me quiere, y sé que soy muy pobre y me prohíbe Que pueda verla, porque ellos son muy ricos Y yo no tengo, ni una bicicleta Pero ella me quiere, y yo a ella la quiero Algunas veces están sus padres Y así yo puedo entrar a su casa Cuando su padre llega, me bota de su casa Y me dice que soy muy pobre Y no me dejan estar con ella ¡Qué máquina! Hablar con sus padres, quiero visitarla Yo quiero adorarla y quiero besarla Porque yo soy pobre Su padre no quiere Que la ame a ella Y en la busca a ella Pa' que goce mamá ¡Wow, baby! Yo lo sigo amando 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 No llores pequeña Ya no llores más por mí Eres una niña Y no quiero verte sufrir Yo no puedo darte un beso Yo no puedo darte amor Y si tu padre lo sabe Y si tu padre lo sabe Entonces será peor No llores pequeña Porque así no puede ser No llores pequeña Y que te vas a enloquecer Yo no puedo estar contigo No me sigas insinuando Que tú tienes doce años Y ya te estás enamorando No llores pequeña Ya no llores más por mí Eres una niña Y no quiero verte sufrir Yo no puedo darte un beso Yo no puedo darte amor Y si tu padre lo sabe Entonces será peor Mi amor Yeah, yeah Yo no puedo darte un beso Yo no puedo darte un beso No llores pequeña Que te vas a enloquecer No llores pequeña Yo no puedo darte amor No llores pequeña Eso te causa dolor Mucho dolor Mucho dolor Yo no puedo darte un beso 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 Si en algo te he fallado Si en algo te he fallado O si es que te olvidaste Que fui yo a aquella flor Que en muchas primaveras, tanta vida te dio Dime si soy la responsable Del tiempo transcurrido, no tengo el pecho erguido Ya no estoy tan deseable, tal vez no he procurado Hacer cosas extrañas, venderle algunas bañas Pero ni un momento, he dejado de adorarte Si tú me llevas contigo, ya tú sabes que yo voy Porque tú sabes mi nene, que solo tuya yo soy No hay en el mundo un lugar, que puedo pagar tu amor Tan solo con tu presencia, me siento de lo mejor Quédame contigo, si tú me llevas contigo Ya tú sabes que yo voy Quédame contigo, si tú me llevas contigo Ya tú sabes que yo voy Ecariciando estos abrazos, miradas que me devoran Y tu manera de hablarme fácilmente me enamora No importa donde tú vayas, conmigo puedes contar Si quieres ir a la luna, si quieres ir a la luna Yo te quiero acompañar Quédame contigo, si tú me llevas contigo Ya tú sabes que yo voy Quédame contigo, si tú me llevas contigo Ya tú sabes que yo voy Contigo, yo me casaré Contigo, yo te amaré Contigo, dame los besitos lindos Contigo, dame tu corazón Contigo, yo te entrego el mío Contigo, todito mi amor Y si me gusta Llévame Y si me llevaste Y si me gusta, y si me lleva, y si me gusta, y si me gusta, me quiero ¡Sígalo, sígalo, gózalo! Aquí está, activando tus neuronas, estremeciendo tu cuerpo, DJ Juan Paraudio, mil más fios ¿Cómo es que te amo así, con todo el pensamiento? ¿Cómo logras tentar así sin preguntar, robándote el momento? ¿Cómo es que te amo así, sin tanto sufrimiento? ¿Cómo es que es natural que cada amanecer quiero parar el tiempo? Es que te tajo todo, y nada es suficiente, no porque me lo pides, sino porque faltan penos al quererte ¿Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga? Sin más que darte amor, yo quiero regalarte la razón de los días ¿Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga? Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida ¿Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga? Yo pago con mi alma sin temor a nada Yo te doy mi vida Toma su vida Esta noche te doy, de todo cuanto tengo Y no me doy a más, tú puedes imaginar que el mundo yo te invento Y desde aquí se ven las nubes y los vientos Por eso aquí te traje, porque por lo pronto es lo único que tengo Es que te he dado todo, y nada es suficiente No porque me lo pides, sino porque falta un frenos al quererte ¿Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga? Sin más que darte amor, yo quiero regalarte la razón de los días ¿Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga? Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida ¿Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga? Yo pago con mi alma sin temor a nada Yo te doy mi vida Eternamente yo te inventaría Como esta y tantas otras melodías Para no faltarte si te faltó un día Oh no Yo te doy mi vida Oh no Toma suel Darling Darling Jajaja Uh Jajaja 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 ¿Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga? Dime que precio tiene, tiene Quiero regalarte el azul de los días, la luna, los mares, mi vida ¿Qué precio tiene el cielo, que alguien me lo diga? Dime que precio tiene, tiene Y es que te he dado de todo y nada es suficiente Que me lo diga, que me lo diga, alguien que me lo diga, que me lo diga Oye mamá, te lo voy a dar, con mi alma lo voy a pagar No importa el precio, por ti pago lo que sea Jajaja El merengue grita por los oídos Se baila con los pies Y se siente en el corazón Jajaja Uh Uh Esto sigue y sigue Haciendo historia Oye princesa Darling Jajaja Gracias a nuestros seguidores por su total apoyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!